¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este video, un video diferente porque estoy en la Tigo 7 Pro Max de la marca Chirey aquí en Monterrey, Nuevo León y pues me invitó a la marca Chirey a investigar, a ir a viborear lo que es esta nueva unidad Tigo 7 Pro Max que la verdad está impresionante. Para la ciudad de Monterrey que si quieres ir a la carnita asada, que si quieres ir a Santiago, a Saltillo y regresar a Allende al juego de los tigres con tus bocinas Sony a todo lo que da, pues esta es una excelente opción, acaba de llegar aquí a México y bueno vamos a verlo y no estoy solo porque estoy con Don Jao, entonces va a comentarnos que le parece a él para su edad ya un viejito que le parece pues esta unidad, así que vamos con este review, espero que les guste y vamos a verla primero por adentro ya después iremos a dar la vuelta. Bueno entrando, miren, escuchen nada más la canción de Bienvenida wow impresionante, impresionante, dice welcome a la Tigo 7 Pro Max que la verdad está impresionante y ahorita vamos a verla de una manera rápida. Y bueno ahorita vamos a ir con Don Jao para que nos dé sus impresiones pero miren, está súper padre que ya tengamos aquí el control de todo lo que son las ventanas también los espejos, ahorita está apagada la unidad, pero los espejos también ya automáticos tenemos un acabado bien padre como de aluminio cepillado, bien padre y bien padre al tacto también tenemos lo que son los hules suaves de este lado, lo que es ya nuestra... pues como le pueden decir ustedes, para jalar la puerta, aquí para abrir la puerta mejor dicho miren, impresionante, tenemos los seguros de toda la unidad de este lado tenemos pues prácticamente lo que es nuestro volante, muy elegante una forma de D, muy deportiva porque recuerden que son las 6 UBs deportivas de Chirey tenemos el control crucero adaptativo, tenemos el control crucero integrado tenemos también lo que es el... pues cuando hacen el control crucero para la velocidad para mantener la velocidad, las luces de este lado por cierto, las luces diurnas por la parte de afuera se ven muy bonitas de este lado, pues los controles para la radio, para poder hablar por teléfono, etc. y bueno, también encontramos de este lado ya lo que es nuestra consola flotante que así le llama Chirey, de este lado tenemos el almacenamiento también que está impresionante, bueno es que es mucho, casi cabe toda mi mano y está prácticamente para que puedas tú poner cocas y se pueda enfriar impresionante, miren el cargador de 50 watts de potencia quiere decir que te carga tu celular en dos horas por ahí nos comentaban los amigos de Chirey que tenemos por acá, vamos a hacerle aquí miren, que padre, para poder llevar tus cocas después de ir por ellas al Cat Junior, a McDonald's aquí las pones, no se te cae puedes ir acá pasando un bordo aquí por la ciudad de Monterrey y no pasa nada, también está súper padre el acabado también como en aluminio cepillado y tenemos punto ciego, cámaras, también las diferentes hadas la asistencia en descenso de pendientes los modos, auto hall, parking y la palanca shift que la verdad ahorita la vamos a aprender y está impresionante nada más es un toque prácticamente esto, touch, un touch impresionante en el tema del clima o el aire acondicionado que muchos lo conocen, los diferentes botones de home para ir directamente a Android Auto o CarPlay música, las intermitentes volumen, encendido, apagado volumen, entre otras antes de pasar con Don Javo, vamos aquí a esto y miren nada más, tenemos la pantalla de 24.6 pulgadas impresionante con un clúster digital muy bonito un clúster muy digital para esta tecnología que traen estas SUVs estas camionetas deportivas y de este lado tenemos el infoentretenimiento de aquí lo vamos a aprender pero no le pique bien y ya se escucha la música que por cierto la música es de Sony impresionante y se escucha muy bien, ahorita ya le subí y se escucha súper bien oigan, impresionante la resolución de esta pantalla miren, no se traba para acá no se traba tenemos su multimedia para poner Bluetooth oigan, miren nada más mi mano miren la pantallota y son dos prácticamente esto me gustó bastante miren, le voy a bajar a la velocidad y tenemos aparte de este touch tenemos aquí el aire acondicionado touch, a ver abajo muy bien arriba oh y a ver vamos a subirle vamos a picarle aquí ah miren nada más mi gente para esos calorones de Monterrey oigan yo estoy flipando con esta unidad la verdad ya vi el quemacocos ahorita lo voy a abrir aquí tenemos las luces está la luces control de luces ahí perdón que no le pico pero a ver vamos a ver ahorita a Don Javo a ver que nos dicen ay miren nada más el espacio de atrás por eso es la Tigo 7 Pro Max y dicen que viajes en primera clase oigan nada más miren también como se ve el tablero impresionante y bueno algo que me impresionó es esto pero miren nada más es Cheri aquí está Cheri ella es Cheri pero miren lo que hace le voy a bajar a la radio primero y ahora sí mejor la apago la radio ahí estamos bueno prendo infoentretenimiento aquí podemos poner pausa la radio y vamos a ver a Cheri Cheri hace algo miren nada más en qué puedo ayudarle miren lo que hace mi gente dime por favor abre el techo vale no está abriendo el techo el techo panorámico impresionante ojo se abre hasta allá pero yo nada más lo voy a abrir hasta aquí a ver vamos a ver si lo cierra en qué puedo ayudar cierra el techo vale no impresionante mi gente impresionante y ahora vamos a ver que cierre la cortinilla ¿qué pasa? cierra la cortinilla vale no o sea todavía esto mi gente creo que es impresionante pero don Javo usted díganos qué le parece pues mijito la verdad es que esto es bien impresionante en mis tiempos no había estas cosas pienso pienso hijito que Chirei lo está haciendo muy bien y los que nos están viendo Chirei es otro pedo es otro pedo Chirei es el pinche Cheri perdón Cheri ya me emocioné aquí dice que me abre la cajuela vamos a ver si es cierto dicen que Cheri abre el maletero vale ay wey cierra el maletero vale ay wey si lo cerró mi gente pues estas y muchas cosas más puede hacer vea hijito qué pedo con esto estoy emocionado Cheri te amo te amo esto no había mis tiempos bien y las bocinas son hijito qué pedo oye y con esta podemos ir a Chipinque o no podemos ir a Chipinque claro que sí abuelito claro que sí usted se puede ir don Javo usted se puede ir a Chipinque a la presa a donde usted quiera don Javo se puede ir y a toda la gente que nos está viendo estamos en Chirei Sendero vénganse a dar la vuelta conozcan este activo 7 Pro Max y así como don Javo enamórense todavía falta la manejada vamos a ver si nos la prestan pero don Javo entonces que la recomienda o no la recomienda si se la recomiendo a toda la gente si se la recomiendo hijito a toda la gente la neta está con madre la unidad pero enamórense de Chirei y vayan a ver todas las diferentes unidades están con madre y también tecnología por el primer nivel la neta y cómo se manejan eso va a ser lo interesante así que ya no si les gustó el video este es el activo 7 Pro Max bueno despide tú hijito te hagas way fue algo breve del activo 7 Pro Max exactamente don Javo fue algo breve del activo 7 Pro Max quédense para más y díganme si quieren la prueba de manejo y díganme y díganme y díganme y díganme si quédense se va a pasar esa tienda y díganme y díganme y díganme que no se sabe